¡Aplausos! 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 de solitarios, tantas lenguas, mar adentro, una cascina muy blana, a los ríos, a los pobres, a los breos, a los pequeños, a los cristalos, nosotros nos encantamos, nos veremos, nos encantamos, nos veremos. Vamos hoy reunirnos para festejar un día de julio, o día de Rosalía de Castro. Muy bien, entonces, van a comentar, os nenos y nenas, que nos van a recusar un precioso poema de Rosalía, así que por favor, mucho silencio para este poema. Un gran aplauso para la derecha, ¿no? ¡Aplausos! 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 un canto para mí y no para que él. Mi bienvenido a la esperanza de vivir y repetir. ¡Felizmente! 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 Con todos vos, un repoludo gaitero. Un fuerte aplauso para él. ¡Felizmente! ¡Felizmente! ¡Oh! Un repoludo gaitero, de manos se dan vestido, como un príncipe cumbrido, cariñoso el parangueiro. Ante los mozos o primero en las islales sin par, piña acostume en cantar, aló por la mañan piña. Con esta miña gaitiña, las nenas se iban a engañar. Siempre por la vía entraba, con la piel de señorío, siempre con pochán se brío, con tambor se acompasaba. Es que en la marca sopraba, era la luz de sobrar, que bien quisieran cantar, aló por la mañan piña. Con esta miña gaitiña, las nenas se iban a engañar. Todas por eso erocaban, todas por eso morían, xotiñas no se sorrían, xotiñas no se choraban, mal pecado no coiraban. Era la luz de sobranar, piña acostume en cantar, aló por la mañan piña. Con esta miña gaitiña, las nenas se iban a engañar. Camino a la robería, debaixo de una cideira, canta de miña solteira, que ero te le repetía. Quere que la marca respondía, por las ruedas se embocan, por el mes que quisiera cantar, aló por la mañan piña. Con esta miña gaitiña, las nenas se iban a engañar. En las alertas se grababan, esos chupas se corría, cegas, cegas que rompían, las nenas se asentaban. Con esta miña gaitiña, las nenas se iban a engañar. Los nenas se iban a cantar, aló por la mañan piña. Quere que cuando ese evento, quise a todas engañar, canta de miña y suena se orar, cantaba las mañan piñas. No sean las torinas, no vengan a montar. Otra poesía mágica. Canta los galos un praudir, con todos los dos, un fuerte aplauso. Canta los galos. Canta los galos. Especial. Canta los galos. Canta los galos. Canta los galos. Canta los galos. Claro sí. Un punto. Me voy a poner más fácil. Una N y una E. No aceptaste ninguna. Una Z. Una Z. Una Z.